Dale, mafia, aviso por la otra cuenta, retweeten, se vean en los tips, arriba ¡Suscríbete al canal! 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 Para que tengas los mejores trucos sexuales para que seas un éxito en la cama ¡Escuchá! ¡Suscríbete al canal! 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 sexual sobre todas las razones de las mujeres, pero empiezan a responder bien cuando se dejan llevar. Y ahí es donde te digo yo que hay que dejar de lado la distracción, la disparación, ¿no? Hay que empezar a dejarnos llevar, relajarnos y concentrarnos en las preliminares. Y ahí le doy la derecha a los hombres que estuvieron llamando hoy. Pero ojo, tampoco que sea eterna. Las personas que asumen que el deseo mental debe proceder a la excitación física y si este deseo no llega, optan por no tener sexo, es lo que está pasando que regula y minimiza el deseo sexual. Entonces, vamos a cambiarlo. Dale, escuchá. Bien, no todo está escrito ni todo es un hecho y sobre todo a la hora del sexo, donde uno puede dejar libre la imaginación que tiene hasta donde quiera y hasta donde obviamente se permita consensuadamente. No te limites a seguir un manual con poses estudiadas ni a quitar lo que ves en la tele ni nada. El chiste es que tengas guardadas tus propias armas secretas para cuando llegue el momento de atacar. Acordate que hay muchas técnicas que aunque no vienen escritas en ningún manual de sexo, son de esos consejos que vienen de la voz de la experiencia. Sean amigos, amigas o incluso de gente que a veces conoces. Entonces, no importa de quién lo escuchaste, hoy lo vas a escuchar de mí. El chiste es tener todo un abanico de oportunidades de satisfacción, ¿sí? El amor es una cuestión instintiva. Aburrir. Así que hay que estar siempre en la constante búsqueda de trucos sexuales que nos garanticen gran plaza. El título sería renovarse o morir. Esa es la cuestión. Entonces, no voy a permitir que te aburras. Voy a compartir con vos estos trucos para que mejores. Presta atención. Bien, vamos a bajar la temperatura. Una de las maneras más efectivas para excitar a tu pareja es poniéndole los nervios al límite. ¿Cómo? Subiendo la temperatura y bajándosela con un poquito de hielo. Sí, el hielo. El hielo en la boca, el hielo en el cuerpo, en los genitales. Poné en el congelador un pedazo de tela, de seda, si es de seda mejor, con la que después podés rodearle el peine a tu pareja o lo podés poner sobre tu clítoris o se lo podés poner sobre el clítoris a ella y mover esa tela de seda que estuvo en el congelador de arriba hacia abajo lentamente. Esto va a generar un escalofrío que va a provocar muchísimas alegrías después. ¡Vualá! Ojo, la idea es hacerlo rápido, ¿eh? Porque el calor corporal seguro va a calentar la tela y la magia va a cambiar la acción. Entonces, esto es rápido en los movimientos, ¿eh? Sigo. Vamos a subir la temperatura ahora, ¿eh? Sería la técnica contraria a la que te dije. Vamos a meter este pedazo de tela de seda unos segundos al microondas y cuando salga calentita la vamos a colocar en la zona genital de nuestra pareja, haciendo movimientos ascendentes y descendentes. Y esto te va a asegurar un orgasmo casi a los 10 minutos. ¡Vualá! Bien. Si vas a llevar comida a la cama, no se trata de cubrir todo el cuerpo de sushi, boludeces, sino de introducir elementos, como por ejemplo chocolate, frutas o dulces. Pero el tema sería cualquier cosa que antoje está bueno para crear una conexión sensorial, pero entre el placer, obviamente, sexual y la degustación. Lo interesante acá es poner pedazos de comida justo en el lugar donde vos querés que te acaricien y te besen, ¿eh? Y es como marcar un caminito para la excitación, pero solamente pedacitos para que se coman. No introducirlos en el cuerpo como ya que la de alguna vez. Sigo. Vamos por el beso. Bien. Cuando digo habla por el beso, no estoy hablando ahora por la boca como acostumbramos. Vamos a dedicar un poco más de tiempo y esfuerzo, empezar suavemente todo el cuerpo de nuestra pareja. Sobre todo aquellas partes que sabemos que le excitan más. Hasta llegar a la zona genital, donde ahí podemos pasar largo tiempo, ¿eh? Con la lengua, haciendo que llegue a los lugares más escondidos de la zona. Y eso incluye el beso negro. Vamos a aguantar todo lo que podamos y hagamos que nuestra pareja aguante también. Obviamente cuando queremos que lo merecen, ¿no? Entonces ahí cuando vemos que la cosa está bien caliente, ya pasamos al siguiente acto. Y es este. O el mate, como ves en algún momento la chacala tuetera, o tomate un té. Buscá dos orecitos de té, ¿eh? Preparate un té de hierba buena, es bueno. Un té, toma un poquito. Después vas a acariciar las partes íntimas de tu pareja. El té calienta la boca. Y el mentol, por eso dije hierba buena. El té de hierba buena porque es un té de menta. El mentol, que tiene ese té, va a refrescar la zona cuando retires la boca. No te olvides de tomar varios sorbitos para asegurar el efecto. ¡Voilá! Bien. Collarcito de perlas. No sirve solo como accesorio, también como juguete sexual. Cuando llegues a casa, sacate ese collarcito de perlas y llénalo de lubricante. Después colócalo en la base del pene del hombre. Envolviéndolo, ¿no? A la red de todos los que en la base. Y entrelaza los dedos y coloca las palmas de tu mano. En ambos lados de su pene. Entonces, ahí vamos a empezar a hacer girar las perlas. En todo el largo del pene. Acordate de lubricar el collar. ¿Masajes? No estoy hablando de cualquier masaje. Tenemos que calentar un poco de aceite en el microondas y ponerlo en una jeringa. Después, vamos a escribir en el cuerpo de nuestra pareja las palabras que a nosotros ocurran o vamos a hacer dibujos. Empecemos por el cuello. Y vamos bajando, bajando, buscando esa parte que a él o a ella le excitan. Ahora, podés tirar un poquito de aceite con movimientos precisos. Va a ser más presentero el masaje en sí. Pero no debés dejar el aceite olvidado. Así que, tranqui. Cuando ya se sientas todo ese chastrecito con el aceitito, sobre todo si es un aceite lubricante. Empecemos a jerótico. Susurrale al oído. Sácate la pena. Sácate la bronca. Sácate la vergüenza. Decirle cosas cérralas. Te quiero llevar, te quiero romper todo, te quiero destrozar. Quiero que explotemos juntos. Quiero tenerte dentro mío. Quiero, no sé, te quiero sentir dura dentro mío. Te quiero comer hasta que no puedas más. Lo que se te ocurra. Bien. Vamos a jugar ahora con la velocidad. Cuando estés masturbando a tu pareja, empecé con movimientos largos y lentos. Para después, el movimiento de la mano, más rápidamente. Cuando sientas que está muy excitado o excitada, baja el ritmo. Al igual que nos pasa a hombres y a mujeres, toca primero suavemente las cosas. O sea, el pene, el crítoris, lo que sea, tiene que ser suave. Después vamos a ir aumentando la velocidad. Pero cuando ya vos sientas que ella o él no puede más, ahí se aumenta la velocidad. Ahí para un poco. Ahí me empiezan una y otra vez. Hasta que crean ambos que merecen ser penetrados. Y coge. Bien. Acordate de usar las dos manos para acariciar. No tengas límite. Utiliza las dos manos para recorrer el cuerpo de tu compañero o tu compañera. Empezá simulando un masaje y luego pasas las manos por donde menos se imagine. Hácelo rápido. Porque tiene que ser solo para rozar. Y continúa con las caricias hasta que su propio cuerpo te pida que lo o que la toques más en las partes específicas. Amar implica deseo y desear a su vez. Conlleva un contacto íntimo con la pareja. Entonces, pero no siempre el amor garantiza el éxito en nuestras relaciones sexuales. En muchas ocasiones hace falta algo más que el sentimiento inicial para que el sexo funcione maravillosamente. Y ese algo más puede ser trucos, detalles, técnicas sencillas y concretas que en un momento dado, ¡tas! Se abre la maravilla tan buscada. Estoy pensando en vos, en tus necesidades, en tus dudas, en tu forma de ser, sentir y pensar. Por eso, armé una listita con unos trucos infalibles para tu vida sexual. Para que tu vida sexual tenga la magia que tanto le hace falta. Prestá atención ahora, ¿eh? Bien. Antes de besar el cuello de la otra persona o la nuca, lo que sea, erotizá la piel de la pareja que tenés al lado, de tu pareja, con tu aliento. Aproxima tu boca hasta casi rozarle y expander tu calor vocal por la zona que vayas a besar, cual sea. Se va a derretir. ¡Vualá! Respira hondo. Relájate. Y abandonate las sensaciones sin buscar nada. Ese es un truco infalible para el orgasmo. Respira hondo. Relájate. Y abandonate las sensaciones sin buscar nada. Ese no fue eso. Bien. Yo sé que el preservativo, el forro, es un cortamambo, pero si vos incluís la colocación como parte de un juego sexual, colocación del forro, todo cambia. Está el truco infalible y excitante que a él le va a entusiasmar, es que lo pongas con la boca. Aprendí a ponerlo con la boca. Ya una vez lo enseñé. Yo igual le voy a subir en Twitter, en arrobajennatacha, voy a subir uno de mis videos de cómo colocarlo con la boca, para recordarle esto, porque no se lo puedo contar así por radio. Así podemos ser esa gata salvaje y él, esa bestia salvaje, con preservativo. Mostrale la bolsita entre tus dientes, sin dejar de acariciarlo nunca. Nunca alargues el pene por ponerte a abrir el preservativo, eso corta todo, no. Mientras vos lo estás acariciando y tocando, mostrale la bolsita del preservativo con tus dientes. Luego rasgala, incitándole a que te vaya observando, que te observe, que vea cómo se lo colocas con la boca. Introducíle parte de la bolsa del preservativo entre los dientes, parte ya del preservativo, no del paquete de afuera, ¿eh? Y tu lengua. Y una vez ahí, posa tu boca sobre su pene y deslizale, deslízate suavemente por el pene. Si querés, podés practicar este con los dedos para sustituir o con un vibrador hasta que te salga, ¿eh? Vamos. Nunca dejas de acariciar y siempre húmedo. Siga. Esto cuando cambian en lo que no se están poniendo forro, ¿eh? Vamos. Vamos a estimular el clitoris. Mientras se practican los movimientos del sexo, rozando el pubis masculino contra el femenino, hay un truco que es muy eficaz, que es muy determinante para lograr el orgasmo. Si vos querés regalarle, no sé, qué sé yo, un buen sexo, usá la técnica de las mujeres orientales. No necesitas mover el cuerpo ni adoptar ninguna postura especial, digamos. Solo tenés que contraer los músculos de tu vagina para provocar el efecto de presión sobre el pene, cuando el pene está adentro. Hacelo en los momentos de mayor excitación. ¡Vualá! Explota. Llámense. Empiecen a comunicarse al trabajo, a la casa. Infíltrense en la vida de la otra persona en cualquier momento. Díganse lo mucho que se desean. Todo lo que desean es instante. Dale a entender a la otra persona que solo él o ella sabe despertar tu pasión y deseo. Y eso va a hacer que la excitación se multiplique. Un gran tip, ¿eh? Tanto para hombres como ahora, mujeres, ir vestidos sin ropa interior. Eso va a provocar una muy buena sorpresa que le va a despertar los deseos más salvajes a la otra persona. Y, ¿sabes qué? Ni lo va a dudar. Bien. Te voy a dar unas curiosidades que hay sobre el deseo. Hasta hace poco la hormona que provocaba el deseo, que es la testosterona, se creía que solo era producida por los hombres. Ahora bien, la mujer también la produce, aunque obviamente en cantidades menores que el hombre. Pero de ahí a que el hombre sienta una necesidad más imperiosa de satisfacer sus deseos, más que la mujer, es porque es cinco veces mayor el desprendimiento de testosterona. Solo por eso. Un truco insustituible para empezar a gritarse es el beso. Es besarse bien. Besar con pasión. Con pasión. El beso sequito, el beso seco, el beso corto, ese beso de mierda no. Beso con pasión. Una y otra vez. Largo e interminable. Un buen beso. Un buen lenguestazo profundo que no pare. A ver, el truco esencial para alcanzar una buena excitación es no hacerlo demasiado rápido. Para esto tenés que evitar estimular las áreas genitales y demás zonas sensibles de los cuerpos. Tapale los ojos con un pañuelo de seda, porque la sabiduría del tejido... Cuando digo seda es por la sabiduría, ¿eh? Y porque la seda siempre está ligada al sexo. Sigo. Digo así, por la sabiduría del tejido que tiene y por lo bien que se desliza. No vas a usar una tela de rodón ni nada raro que vas a raspar porque ya no hay ni idea y se caga todo. La tensión sexual y la excitación se van a multiplicar, y también la tuya, cuando juegues con cosas suaves. Saber que no te puede ver, también eso lo puede y la puede desinhibir. Y aprovechando esta situación, acariciarle ahí justo en los lugares favoritos. Y también en otros nuevos, a lo mejor, que jamás exploraste hasta ahora. Y también incítalo o incítale a que adivine dónde, de qué forma y cuánto vas a estimularla o estimularla. Eso los vuelve y los vuelve locas. El sexo oral es fascinante. Tanto que si se practica a nivel físico como si se realiza de forma oral, huelan. Ahora bien, un truco que los vuelve locos es que lo hagas, que le hagas un sexo oral casi sin rozarlos, tan siquiera su piel. Relatale mirando a los ojos paso a paso y acercate de a poco. ¿Qué qué vas haciendo? También podrías hacer una previa por teléfono, ¿eh? Eso calienta. Cuando llegue un momento, ese pene va a explotar. Otro truco es de anudarse y mirarse a los cuerpos sin tocarse. Sientan la sensualidad que emana por la piel, que recalan en la mente que tenemos. Eso se va a ir excitando. Mírense. Acarícense. Hasta que la mente de ambos esté tan sensibilizada que la mirada que tengan como pareja se va a convertir en una caricia sobre nuestra piel, tan física y penetrante como cualquier otra. Ahora, si deseas volverlo loco, por ejemplo, a un chabón de placer, mientras lo masturás manualmente, además de estimular el glande, el tronco del pene y los testículos, sí, hay que estimular todo, ejerce una pequeña, una cierta presión y masaje sobre el perineo, que es la zona que va desde los testículos hasta el ano. Les encanta. Vamos a intensificar el placer quedándonos al borde del orgasmo al máximo tiempo posible. Cuando sentamos que ya está por acabar, vamos a retrasar. Movete, cambie de postura y continúe gozando. Bien. ¿Querés saber cómo es sexualmente sin haber intimado con él o con ella? Fíjate, se habla poco de sus habilidades íntimas o de sus relaciones sexuales pasadas. Si es así, estás ante un buen y una buena amante. Si es al contrario y alardeas de sus proezas amatorias, mándalo y mándala cagada. En la cama. Es un desastre y va a ser un fiasco. Un gran truco y rico para el sexo oral sobre un pene, ojo, sería la crema, no la de spray. La crema, mermelada, helado, miel, frutillas, ir devorándolas, comiéndolas, mientras vas lamiendo el pene. No dejes nada pegoteado. Vamos a ver unas curiosidades sobre el sexo oral. Las prostitutas egipcias, hace tiempo, hace muchos años, se pintaban los labios de rojo como indicativo de que aceptaban hacer un sexo oral, una felación. Sí, ¿viste cuando decíamos India que se pinta quiere guerra? Bueno, no. Se pintaban las egipcias la boca de rojo para indicar que iban a hacer un pete. Se dice incluso que Cleopatra, que era una experta en ese arte, hizo más de 100 petes en una noche a soldados romanos. ¿Yo no vendré de Cleopatra? Seguimos. La emperatriz china, juju, juju, hace un montón le digo juju, en un intento de demostrar su poder sobre los hombres, insistió en que todos los visitantes del gobierno, todos, y de gobiernos extranjeros, tenían que practicar linculelingos como homenaje a su poder. ¿Cómo mierda no hacemos eso ahora, eh? Volvamos a la época pasada. ¿Con esto qué te quiero decir? El tema de del sexo oral al hombre y el tema del sexo oral al mujer siempre nos volvió locos y locas. Siempre fue una cuestión de poder, de deseo, de placer y que si eso no sucede y si eso no se disfruta, eso no va a funcionar. Que no acaricies, que no acaricies los órganos genitales ni practiques la penetración. No vas, vas a trabajar un poco la fantasía, pero no vas a potenciar los sentidos, eh? Y lo que necesitamos es potenciar sentidos y curiosidad a través de masajes, susurros, gemidos, videos eróticos. Estos son trucos sexuales que nos van a ayudar a conocer el patenciario erótico también, no solo en nuestro cuerpo, eh? Más allá de la otra persona y también para poder alcanzar el orgasmo. Eh? Si vos realmente querés desatar tu pasión para ir cerrando eh? Y la pasión de la otra persona y la furia sexual, tan solo con buenos besos fuertes y seguidos, paseando la lengua por los labios de la otra persona, mordisqueándolos un poquito, jugando y lamiendo, eh? Y luego besando profundamente e introduciéndole la lengua hasta el límite de la otra persona, ya lo vas a potenciar. Si querés intensificar tu propio placer practicando eh, eh, posturas, vos debajo, vos sobre él, vos sobre él, lo que sea, siempre que estén las piernas por encima de los hombros de la otra persona. La penetración es la más profunda y el placer es muchísimo más intenso. Muchas gracias y buenas noches.